El gobierno de Honduras manifiesta plena disposición de profundizar la cooperación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos en la meta compartida de combatir la organización criminal transnacional MS-13. Se activará el grupo de trabajo de mitigación de amenazas que trabajará para aumentar la inteligencia y la aplicación de la ley de intercambio de información. El gobierno de Honduras buscará un compromiso y cooperación similar con otros países amigos con el propósito de prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.